Quiero hablar de la reunión de Xi Jinping y Joe Biden, por supuesto. Para quien no tenga idea de lo que hablo, Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, estuvo teniendo una reunión que para mucha gente no tenía sentido, para mucha gente como que no importa porque Estados Unidos unió otra vez cada vez que se reúne con China, dicen unas cosas y prometen unas cosas y al final terminan haciendo todo lo contrario o simplemente no respetando lo que decía. Resulta de que se dio finalmente esta reunión entre los dos líderes más importantes del mundo, Joe Biden, Xi Jinping, y hay unos temas que quiero tocar, hay unos temas y unas claves de las conversaciones que tuvieron que quiero tocar. Vamos a empezar aquí, vamos a utilizar el tuit de Hua Chunyin, que fue la persona que estuvo cubriendo, ¿no? Estuvo cubriendo esto. Entonces aquí el presidente Xi Jinping y el presidente Xi Jinping y el presidente Joe Biden han empezado su reunión. Esto hace siete horas. Esto hace siete horas. El presidente Xi Jinping ha notado que las... Ok, esto lo vamos a traducir para hacerlo lo más rápido posible, claro. El presidente Xi Xi señaló que la relación China-Estados Unidos, la relación bilateral más importante del mundo, debe percibirse y concebirse en el amplio contexto de las aceleradas transformaciones globales nunca vistas en un siglo y desarrollarse de forma que beneficia a nuestros dos pueblos, decía Xi Jinping. Continuaba más aquí. Continuaba Xi Jinping diciendo lo siguiente. Para dos grandes países como China-Estados Unidos, darse la espalda no es una opción, no es realista, que una de las partes remodele a la otra. Y el conflicto y la confrontación entre ellas tiene consecuencias insoportables para ambas partes. Mañana es Shakur vs. Edwin de los Santos. Yo, what's going on? Hey, Fer, what's going on, brother? Sí, eh, va a ganar Shakur, sabes lo que es, pero bueno, ojalá que Edwin represente bien a RD. Continuaba. La competencia entre grandes países no es la tendencia predominante de los tiempos actuales y no puede resolver los problemas a los que se enfrentan Estados Unidos y China o el mundo en general. El planeta Tierra es lo suficientemente grande para que los dos países tengan éxito y el éxito de uno es una oportunidad para el otro. Esa es la mentalidad de Xi Jinping. Lamentablemente, no sé si sea la mentalidad de los políticos de Estados Unidos, pero oigan la mentalidad de Xi Jinping. Continúa. Mientras China y Estados Unidos se respeten mutuamente, coexistan en paz y persigan una ocupeación. Tengo que buscar esto. Ocupeación. Ocupeación es una... ¿Será la traducción hasta mala? Persigan una ocupeación. Se habrá equivocado acá la señora. Bueno, una cooperación en la que todos ganen, serán plenamente capaces de superar las diferencias y encontrar el camino adecuado para que los dos grandes países se lleven bien. Nice. Continúa aquí. El presidente Xi dijo que espera mantener un profundo intercambio de puntos de vista y alcanzar nuevos entendimientos con el presidente Biden sobre cuestiones estratégicas y generales críticas para la dirección de las relaciones entre China y Estados Unidos. Y sobre cuestiones importantes que afectan la paz y el desarrollo mundiales. Nice. Aquí podemos ver la imagen donde Xi le da la mano a Joe Biden. Y dice lo siguiente también. También, continúa. El presidente Xi Jinping señala que hay dos opciones para China y Estados Unidos en la era de las transformaciones globales nunca vistas en un siglo. Uno es reforzar la solidaridad y la cooperación y aunar esfuerzos para hacer frente a los desafíos globales y promover la seguridad y la prosperidad mundiales. Y también continuó con esto. Y la otra es aferrarse a la mentalidad de suma cero, provocar rivalidades y enfrentamientos y conducir al mundo hacia la confusión y la división. Las dos opciones apuntan a dos direcciones diferentes que decidirán el futuro de la humanidad y del planeta Tierra. Totalmente de acuerdo. Es muy sabio Xi. Es muy sabio. Continuamos. Dice, error de tapeo. Yo creo que o copiación no existe o quizás quiso decir cooperación, ¿verdad? Sí, ¿no? El desarrollo de China se rige por su lógica y dinámica inherentes. China no tomará el viejo camino de la colonización y el saqueo ni el camino equivocado de buscar la hegemonía con una fuerza creciente, cosa que hizo Estados Unidos. Grande Xi. Grande Xi. No exporta su ideología ni se enfrenta ideológicamente a ningún país. 100%. Eso es 100%. Eso es 100%. Dice, China no tiene un plan para superar o desbancar Estados Unidos del mismo modo. Estados Unidos no debe planear, suprimir y contener a China. Ok, continuamos con más. Dice, ¿la reunión fue en China o en un país X? Fue acá en Estados Unidos, en San Francisco, California. Hace 7 horas. El respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa para ambas partes son las lecciones que hemos aprendido de los 50 años de relaciones entre China y Estados Unidos. Así como los conflictos entre los principales países de la historia, China y Estados Unidos. Deberían esforzarse mucho por seguir. Mira, Sammy, si estás por aquí y quieres mod, me dice si te hago mod, eh. Si es que vienes y vas y vienes y vas, si lo quieres, te puedo dar mod. Ahí también. Por cierto, Sammy, mi plan con el canal de MMA son sábados de reacciones. Y mis predicciones las voy a hacer grabadas. Ese es el plan que tengo con el canal de MMA. Aquí tenemos la imagen donde se podía ver la reunión entre ambos grupos. El grupo chino y el grupo estadounidense. Ok. China coloniza comprando materias primas y revendiendo esta materia prima industrializada. De todos modos, prefiero este tipo de colonización. Ah, no lo es. O sea, yo te ofrezco crear tu tren de alta velocidad. Yo te ofrezco crear escuelas. Yo te ofrezco crear... Y obviamente quiero cosas a cambio. Entonces, no creo que China presione con... Que le regresen sus cosas. Incluso China ha regalado muchas, muchas cosas a otros países en crecimiento. Se puede ver como una presión o colonización. Pero yo creo que no. Yo creo que es una falta de entendimiento. Yo creo que esto... Es que es así que se debe negociar, básicamente. Ok. Esto es lo que quería llegar. Aquí es donde quería llegar. En primer lugar, desarrollar conjuntamente una percepción correcta. China es... Bueno, esto... Esto, claro. No puedo pasar de esto. En San Francisco, China y Estados Unidos deben asumir una nueva visión y construir juntos cinco pilares para las relaciones chino-estadounidenses. Estos son los cinco pilares para que todo salga bien. No digo que presione, pero es un material casi de la misma calidad que la americana a un precio mucho más módico. Entiendo tu punto. En primer lugar, desarrollar conjuntamente una percepción correcta. China está firmemente decidida a mantener una relación estable, sana y sostenible con Estados Unidos. Esto lo dice claro. Esto lo dice claro. También dice... Al mismo tiempo, China tiene intereses que salvaguardar, principios que mantener y líneas rojas que no cruzar. Segundo. Segundo. Gestionar conjuntamente los desacuerdos de forma eficaz es importante que aprecien los principios y las líneas rojas de cada uno y se abstengan de dar bandazos, ser provocadores y cruzar las líneas. China y Estados Unidos deben tener más comunicaciones, más diálogos, más consultas y manejar con calma sus diferencias, así como los accidentes. ¿Ok? En tercer lugar, impulsar conjuntamente una cooperación mutuamente beneficiosa. Es importante utilizar plenamente los mecanismos restaurados y nuevos en la política exterior. Economía, finanzas, comercio, agricultura y otros campos. Y llevar a cabo la cooperación en ámbitos como la lucha contra el narcotráfico, los asuntos judiciales y policiales, la inteligencia artificial y la ciencia y la tecnología. ¿De acuerdo? Cuarto pilar. En cuarto lugar, asumir conjuntamente responsabilidades como países principales. China y Estados Unidos deben predicar con el ejemplo, intensificar la coordinación y la cooperación en asuntos internacionales y regionales y proporcionar más bienes públicos al mundo. Quinto, promover conjuntamente los intercambios entre pueblos. Ambas partes deben que incrementar los vuelos directos, avanzar en la cooperación turística, ampliar los intercambios subnacionales, fortalecer la cooperación educativa y fomentar y apoyar una mayor interacción y comunicación entre sus pueblos. Yo en 2025 tengo planeado ir a China, así que ojalá y las cosas se mantenga bien porque quiero que me den la visa. Dice. El presidente Xi señaló que la cuestión de Taiwán sigue siendo el asunto más importante y delicado en las relaciones entre China y Estados Unidos. China se toma en serio las declaraciones positivas de Estados Unidos en la reunión de Bali. La parte estadounidense debe tomar medidas reales para cumplir su compromiso de no apoyar la independencia de Taiwán, dejar de armar a Taiwán y apoyar la reunificación pacífica de China. China realizará la reunificación y esto es imparable. Esto le dijo Xi en la cara de Joe Biden. La reunificación de Taiwán y China es imparable. O sea, no importa lo que tú hagas, nos vamos a reunir de manera pacífica. ¿Pedirle eso a los Estados Unidos? Sí. Vamos a ver cuánto dura. Hay que ver cuánto dura. Siempre lo mismo. Cada vez que tienen reuniones dicen algo y miran para otro lado. Las acciones de Estados Unidos contra China en materia de control de exportaciones, control de inversiones y sanciones unilaterales perjudican gravemente los intereses legítimos de China. Sí, como el tema de los chips y de las tarjetas estas de NVIDIA las tiene sancionadas Estados Unidos. Sofocar el progreso tecnológico de China no es más que una medida para contener el desarrollo de alta calidad de China y privar al pueblo de China de su derecho al desarrollo. Así es. Continuaba. El desarrollo y el crecimiento de China, impulsados por su propia lógica inherente, no se verán frenados por fuerzas externas. Es importante que la parte estadounidense tome en serio las preocupaciones de China y adopte medidas tangibles para levantar sus sanciones unilaterales a fin de proporcionar un entorno igualitario, justo y no discriminatorio para las empresas chinas. Lo que pasa es que tienen miedo que los superen porque cuál sería la excusa de sancionar a otro país que te está superando. Entonces, como no quieres que te supere, le sancionas. En este caso, China, porque obviamente sancionas por temas ideológicos y de creencias, que es otro tema. Los dos presidentes reconocieron los esfuerzos de sus respectivos equipos para discutir el desarrollo de los principios relacionados con las relaciones entre China y Estados Unidos desde la reunión de Bali. Nice. Y creo que faltarían unas cositas más y ya. A ver. Subrayaron la importancia de que todos los países se traten con respeto y encuentren la manera de convivir pacíficamente, así como de mantener abiertas las líneas de comunicación, prevenir los conflictos, defender la Carta de la ONU, cooperar en áreas de interés, compartir y gestionar responsablemente los aspectos competitivos de la relación. Los líderes acogieron con satisfacción la continuación de las conversaciones a este respecto. Ok. Ambos coincidieron en que su reunión fue exhaustiva y constructiva. Ha trazado el camino para mejorar y desarrollar las relaciones entre China y Estados Unidos. Y San Francisco debería ser un nuevo punto de partida para estabilizar las relaciones entre China y Estados Unidos. Dice por aquí. Aquí encargaron a sus equipos que se basaran en los acuerdos alcanzados en Bali y que hicieran un seguimiento puntual y aplicaran la nueva visión acordada en San Francisco. Aquí podemos ver a Biden y a Xi Jinping. Y este era Xi Jinping en 1985. La primera vez que viajó a Estados Unidos en 1985. Señalando una foto en su teléfono con el puente Golden Gate de fondo, el presidente Biden preguntó al presidente Xi. ¿Conoce a este joven? Oh, sí, dijo el presidente Xi. Esto fue hace 38 años. O sea, Biden acá en el teléfono le enseñó la foto a Xi. Le dijo, ¿Usted conoce a este joven? Y era esta foto básicamente. Xi Jinping en San Francisco en 1985. Cuando estaba de visita. Aquí están las imágenes. Cuando la reunión de Bali en 2022 y la de San Francisco en 2023. Lo mismo pasó en Bali. Tuvieron unas palabras y se quedó en palabras. Ojalá que lo de San Francisco sea así. Sea algo que sea positivo. Y bueno, este, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace que una hora tuiteaba lo siguiente. Hoy anuncio que Estados Unidos y la República Popular China van a renaudar sus comunicaciones militares. Una comunicación clara y abierta entre nuestras instituciones de defensa es vital para evitar errores de cálculo por ambas partes y prevenir conflictos. El mundo espera esto de los dos países responsables. O sea, esto, si se cumple, puede ser muy positivo. Si esto se lleva a cabo de verdad, puede ser muy, muy positivo. Así que, ojalá y todo esto se lleve a cabo bien. Y esperemos que cumpla con su palabra los políticos de Estados Unidos. Porque cuando viene a ver, gana Trump y Trump cambia todo. A lo mejor Trump lo mantiene, ¿el acuerdo? Hay que ver. Yo me preocuparía más por Putin. No tanto. Recuérdate que Putin, ah, Putin ahora mismo hace lo que diga China. Literalmente. No le queda de otra que hacer lo que diga China por el tema de las sanciones internacionales. Y de que lo están buscando para meterle preso también. Entonces, depende mucho Rusia de China. Ahora mismo. Pero sí. Pero sí.